Buenos días, vamos a comenzar este segundo bloque de intervenciones, o esta segunda intervención. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, en abril de 2012, y con motivo del informe Demencia, una prioridad de salud pública, destacaba los siguientes datos. En el mundo hay casi 37 millones de personas que padecen de demencia, y cada año se registran casi 7 millones de nuevos casos. La enfermedad de Alzheimer, que es la causa de demencia más común, acapara entre un 60 y un 70% de estos casos. Además, la demencia es una de las principales causas de discapacidad y dependencia entre personas mayores en el mundo, y además la demencia tiene un impacto físico, psicológico, social y económico en los cuidadores, las familias y la sociedad. Bueno, en este contexto, no es extraño que los países que conforman el G8, en una cumbre celebrada en Londres, manifestaran la necesidad de luchar contra esta expansión de la demencia, de la misma manera que años atrás el mundo se había movilizado contra el SIDA. Destacando fundamentalmente que un fracaso a la hora de abordar esta lucha destruiría los presupuestos para sanidad de los estados. Como ha quedado patente en una de las imágenes proyectadas en el bloque de intervenciones anterior, la Alzheimer Disease International, realizaba una proyección de futuro y establecía que en el año 2050 podrían ser 135 millones de personas las afectadas por esta enfermedad. Bueno, pues en la actualidad y a la espera de una respuesta global, y como también ha quedado patente en las intervenciones previas, pues son pocos los países de todo el mundo que han ejecutado planes nacionales de demencia. A pesar de que estos planes se consideran como las principales herramientas para que los gobiernos garanticen sistemas sanitarios y sociales adecuadamente financiados para dar asistencia y apoyo de alta calidad a las personas con demencia, no solo ahora, sino también en el futuro. Y uno de los países que están desarrollando una estrategia nacional es Francia, que con su decidida acción se ha constituido como una referencia mundial, y por ello hemos querido que compartan con nosotros su experiencia. Y para conocer el Plan Nacional de Francia, contamos con la participación del doctor Benoît Lavallar. El doctor Benoît Lavallar está a cargo del Plan Nacional de Alzheimer de Francia, dependiente de los ministerios de Sanidad, Asuntos Sociales y de Investigación, y actualmente está elaborando un nuevo plan que abarcará las enfermedades neurodegenerativas en general. Es doctor en medicina, ejerció como jefe del servicio de geriatría del Hospital San Quintín y como responsable de salud pública para las personas mayores en el Ministerio de Salud francés. Además ha tenido un papel destacado en la elaboración y gestión de las tres ediciones del Plan Nacional de Alzheimer para la presidencia de la República de Francia. Y quiero destacar también, como méritos adicionales, que ha sido miembro del foro para la acción conjunta, valoración cooperativa de Alzheimer de Europa, y representa a Francia en la Comisión Europea y en el G8 para los temas relacionados con demencias. Muchas gracias, profesor doctor Lavallar, por su presencia aquí y cuando quiera. Le desean reclamar uno. Señoras y señores, muchas gracias por invitarme a hablar aquí, por su hospitalidad. No voy a hablar en español, pero tampoco en francés, sino en un mal inglés. Para mí es un gran honor estar hoy aquí y presentarles un breve resumen del Plan Nacional Francés de Alzheimer. El Alzheimer es una prioridad pública nacional y es un tema que nos afecta a todos. En primer lugar, no tengo ninguna relación que me impida, con ninguna empresa que me impida hablar hoy aquí. La población de Francia es de unos 65 millones de personas, incluidos los departamentos de ultramar, y la proporción de población envejecida de más de 65 años es de un 16%, mayores de 80 años suponen alrededor del 4%. Dentro de la demencia contamos con una población de 860.000 personas, pero dentro del sistema de salud solamente cuentan unas 550.000. y la mayoría de estas personas se encuentran en residencias, perdón, se encuentran en el hogar, no en residencias, ni en residencias medicalizadas. Dentro, vamos a ver ahora la historia de la evolución del Alzheimer en Francia. Los psiquiatras mostraron ya un poco de interés por la enfermedad a principios del siglo pasado. Jacques Lacan. Ya en el pasado hubo dos planes de Alzheimer nacionales, y finalmente en 2008 el presidente de la república, Nicolás Sarkozy, lanzó el tercer plan, que tiene un enfoque mucho más holístico, mucho más global y ambicioso. En el año 2012 el presidente François Hollande decidió continuar con el plan y ampliar la estrategia a otras enfermedades neurodegenerativas. En 2008 se produjo un acontecimiento importante, que es cuando Benaz produjo el primer informe de Alzheimer ante la Comisión Nacional Encargada, con 10 miembros, 8 grupos de trabajo, 100 personas durante 3 meses. Sin embargo, a pesar de la crisis económica, o por la crisis económica, se han tenido que realizar esfuerzos financieros. El objetivo de este plan ha sido facilitar el diagnóstico y también mejorar la vida de la persona con Alzheimer y de sus cuidadores. Se produjo un esfuerzo financiero durante 5 años de 1,6 de 1.600 millones de euros para apoyo médico financiero, y esto se presenta al presidente de la república cada 6 meses. Ahora mismo la cifra está en torno a los 1.300 millones de euros. Este plan nacional tiene como objetivo presentar un estudio sobre actitud, percepción y necesidades, no solo para la población en general, también para los pacientes y los cuidadores. Este estudio se llevó a cabo en 2008, se publicó en 2008. ¿Cuáles son los principales objetivos o retos de este plan? Ya se ha dicho, tenemos que conocer la enfermedad y encontrar un tratamiento para ella. Para los cuidadores se trata de implantar trayectorias de cuidados, vías de cuidado, y si queremos avanzar en este sentido, y especialmente en el tratamiento y el diagnóstico, nos tenemos que centrar sobre todo en las dimensiones éticas y sociológicas de la enfermedad. Tiene que haber un plan a medida de cada paciente. Esta es un poco la trayectoria que es de un paciente y de la familia. Que es lo que queremos garantizar, la igualdad del acceso, igualdad de acceso, y también facilitar un tratamiento continuado, en cualquier parte y en todo momento y en cualquier lugar. El diagnóstico precoz tiene que estar disponible para todos los ciudadanos de todos los países, en primer lugar. En segundo lugar, tenemos que proporcionar un punto único de acceso con coordinación de todo el tratamiento integrado y un sistema de navegación o de orientación del paciente. Y, en tercer lugar, tenemos que proporcionar servicios y facilidades adaptadas, especialidades especializadas, tanto en instituciones como en la comunidad. En primer lugar, para proporcionar un diagnóstico, tienen que participar todos los médicos generalistas y todos los departamentos. En primer lugar, los médicos tienen que examinar a los pacientes con demencia en su propio entorno, en el hogar, para que puedan discernir sus discapacidades, evaluar la salud de los cuidadores, en torno a la infraestructura. Tiene que haber más de este tipo de visitas, visitas a domicilio. Para tratar, por tanto, esta enfermedad, tenemos dos tipos de centros. Tenemos unidades de memoria en hospitales generales o en centros o clínicas de neurología. Estas unidades forman parte de los hospitales generales, pero además también tenemos seis centros especiales, especiales para diagnóstico, que tratan de informar a los pacientes con un proceso de información especializado, hablar para informarles claramente de los resultados de su evaluación, para analizar el nivel de cumplimiento con todos los procesos, para hablar con el médico generalista y también para incluir al resto de socios involucrados. Porque para la administración de ciertos fármacos tiene que ser un médico especializado. También tiene que existen unos planes regionales en colaboración con universidades y con centros de memoria especiales para tratar todos estos temas. También recopilamos datos de todos los centros de memoria que recopilan información de todos los pacientes para volcarlo en el Banco de Datos Nacional del Alzheimer. Con todo esto se crea un archivo con 31 variables que corresponden a los diferentes datos que se recopilan de los diferentes pacientes. Contamos con 477.267 pacientes y más o menos la puntuación media de las variables que utilizamos como deterioro cognitivo leve, etc. es de un 17,1 de una escala de 20. Cada región de Francia y cada personal involucrado se enfrenta a diferentes problemas. ¿Cuál es el impacto de este tratamiento nacional del Alzheimer? Los centros de referencia nacionales proporcionan unos puntos de contacto entre los diferentes colectivos profesionales involucrados entre los pacientes para aumentar el conocimiento sociológico, epidemiológico y tenemos también en marcha un modelo de observación y análisis del Alzheimer en pacientes jóvenes desde el año 2012 con el estudio de nuevos tratamientos metodológicos nuevos enfoques y con un estudio epidemiológico de cortes. También tenemos lo que se llaman los MAYA que es el acrónimo francés para las casas para la autonomía y la integración de los enfermos de Alzheimer cuyo objetivo principal es mejorar el proceso de integración no de coordinación. Es otro nivel, la integración es otro nivel. Para mejorar la asistencia, el apoyo y el tratamiento de los pacientes con Alzheimer al principio de este plan descubrimos varias dificultades a nivel local que estaban orientando a los pacientes a los servicios incorrectos. Hay servicios que no están prestando el servicio adecuado y con este sistema dotamos a cada centro de formas de tratamiento y de orientación a los pacientes. ¿Cuál es el concepto de estas MAYA? Es una estructura que no es nueva pero que se coordina de manera diferente. Se trata de implementar o adaptar de forma local los recursos que tenemos para que los cuidadores, por ejemplo, no se quemen para mejorar el tratamiento en general y comprender mejor el sistema. En este caso, las personas mayores no tienen que saber cómo funciona el sistema. El sistema tiene que funcionar sin que el paciente tenga que entender cómo funciona. Estas organizaciones tienen en cuenta todos los servicios, todas las instalaciones, todos los recursos disponibles y no solamente los servicios locales propios. El método que utilizamos es bastante conocido. Se basa en seis ejes de integración. El primero es la coordinación entre las diferentes instituciones. Un solo punto de entrada, una ventanilla única. Herramientas de evaluación normalizadas multidimensionales. Un plan de servicio individualizado. Un historial compartido. Y la gestión de los casos. Los experimentos con Maya nos han mostrado que es necesario un proyecto piloto local para el desarrollo del proyecto general. Y ahora ya tenemos los primeros resultados de este sistema. Nos han demostrado que este sistema supone una simplificación de todo el proceso para los pacientes y para el acceso a los servicios adecuados. y se reduce la tasa de hospitalización y del uso de medicamentos antipsicóticos. Servicios especializados. El objetivo es proporcionar más servicios de alivio para el paciente y para el cuidador. Además de los centros de cuidados de día o de instituciones temporales, también contamos con plataformas multiservicios o multisecureados. ¿Cuál es? ¿Qué es esto? ¿Qué es una plataforma multiservicio? Trata de ofrecer al paciente y al cuidador servicios multicomponentes y flexibles de información, de cuidados de alivio, de cuidados de aluvio en el hogar, apoyo psicológico, actividades terapéuticas, actividades comunes para el paciente y para el cuidador, distancias en otros sitios, etc. También se proporciona una formación a los cuidadores y ya contamos con 10.800 cuidadores que ya se han formado gracias a esto, una formación de dos días. También tratamos de proporcionar un servicio para las familias y los pacientes de demencia leve para intentar mantener o preservar sus capacidades para que mantengan su vida social y para que desarrollen más habilidades. todo esto se hace en el hogar y contamos con 500 equipos operativos. Contamos con varias estructuras y con varios programas en marcha y lo que llamamos unidades de comportamiento cognitivo para mejorar la actitud o el comportamiento cognitivo de las personas en los servicios de rehabilitación y con un servicio de alivio para los cuidadores y para facilitar el retorno a la persona con Alzheimer a la sociedad. Contamos por tanto con servicios de gestión en rehabilitación y servicio de alivio o de respiro de tratamiento terapeutas ocupacionales enfermeras especialidades en el caso de las residencias o residencias medicalizadas se han creado dos unidades unidades especiales para pacientes con problemas de comportamiento con actividades especiales neurorehabilitación se llaman centros de día para pacientes de este tipo y también hay en residencias dentro de las residencias y se utiliza la escala que se llama BPSD Contamos también con unidades psiquiátricas y con terapeutas ocupacionales como ven nos centramos en formar 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 a todos los profesionales sanitarios y cuidadores para que sean competentes en términos de cuidado de la demencia para poder acompañar al paciente en su progreso este plan tiene un objetivo ambicioso de formación especialmente de todos los terapeutas con gestores también para los gestores de casos para todos los terapeutas y para los asistentes y auxiliares de tratamiento los pacientes normalmente son muy sensibles a los medicamentos especialmente a los psicotrópicos y aquí ven una gráfica que indica cuál es la reacción de los pacientes ante la administración de estos fármacos y por tanto hemos implantado hemos tratado de implantar un plan para corregir los posibles defectos y desviaciones que hemos constatado ¿dónde entra la investigación en este plan? en 2008 se estableció una fundación de apoyo a la investigación en la enfermedad de Alzheimer con fondos públicos cuyo objetivo es crear una red nacional de excelencia para atraer a los mejores investigadores tanto nacionales como extranjeros y darle los mejores fondos y apoyos para desarrollar también alianzas con la industria y las farmacéuticas para desarrollar también colaboración con todo tipo de investigaciones privadas públicas fundamentales biológicas médicas en todo tipo de disciplinas ciencias sociales ciencias médicas etcétera también estamos llevando a cabo estudios ahora tenemos tres estudios con cohortes de pacientes de la sociedad del público en general con pacientes con Alzheimer y pacientes jóvenes tenemos grupos de apoyo metodológico y un centro de diagnóstico y de tratamiento por imagen y genómico el objetivo o el reto es hacer que los diferentes investigadores trabajen juntos y esto es bastante difícil la ética también es una prioridad de este plan el apoyo ético supone reflexionar sobre la enfermedad del Alzheimer en todas sus fases y surgen muchísimas cuestiones éticas en cuanto a la capacidad de toma de decisiones la comunicación de la enfermedad la medicación la investigación las consultas de memoria los diagnósticos precoces los derechos del paciente los derechos del cuidador y todo esto además tiene que ser una fuerza o motor de cambio para desarrollar debates a partir de todo esto desarrollamos documentación una lista de contactos sobre el tema del Alzheimer para cualquier persona que lo solicite también organizamos talleres este centro de reflexión ética sobre la enfermedad del Alzheimer publica mucha documentación y está disponible para todo el que la solicite finalmente me gustaría decir que el Alzheimer y la demencia es una prioridad para la Unión Europea se han celebrado hay dos programas europeos sobre el Alzheimer el JPND un programa conjunto de investigación y de promoción de la investigación a nivel europeo y también el ACOBE una acción conjunta con el objetivo de aumentar el conocimiento sobre la demencia y sus consecuencias y para promover el intercambio de información entre los diferentes países creo que España también participó en el proyecto ACOBE con la Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitaria y el Instituto de Salud Carlos III creo que fueron los dos participantes a nivel de España en cuanto al programa ACOBE si quieren entrar en su página web alcobe.org.eu encontrar una sección de herramientas muy importantes y muy útiles para detectar los cambios de comportamiento que pueden llevar a la enfermedad de Alzheimer o demencia entonces como conclusión ¿cuáles son los puntos principales? creemos que es muy importante que un plan profesional nacional pueda contar con una cúpula de dirigentes del plan y que lleve a cabo en cuentas de opinión sobre todo con pacientes no solamente con profesionales para tener en cuenta también aspectos éticos desarrollar formación para todos los actores involucrados y llevar a cabo herramientas o métodos de control mediante datos y herramientas específicas que permitan analizar los resultados e introducir cambios y sugerencias de mejora para el proceso y para el resultado es muy importante disponer de un buen sistema de recopilación de datos que nos permita analizar el rendimiento de todo lo implementado y también obviamente contar con financiación si quieren más detalles sobre todo lo que he dicho pueden visitar nuestro sitio web assignmentplan.cof.fr encontrarán información en inglés o en francés y en francés y luego hay parte de la información que solamente está en francés muchas gracias muchas gracias profesor Lavallar por hablarnos del plan nacional francés bueno me comentaban previamente que no estaba previsto un turno de preguntas para ajustarnos al horario previsto aunque bueno tenemos un pequeño margen no sé si hay alguna intervención o alguna cuestión que podamos a la que podamos dar paso en estos minutos si no en cualquier caso seguro que el doctor Lavallar estará encantado en atenderles y resolver cualquier cuestión en la pausa café que tenemos a continuación damos por tanto por concluida esta sesión y pasamos al hall la pausa café gracias gracias Gracias.